Música La playa medio vacía y unos chiquillos jugando Las suaves olas estrellas de infinito vaivén Junto a la cálida arena que huele a sal y a claver Ay, chiclana de mi vida, ¿dónde vive mi querer? ¿Qué mala suerte la mía si no te volviera a ver? Y si pierdo la alegría, voy a subir a la ventana A contemplar la bahía de mi tierra capitana Y cuando llega la noche, se llena de estrellas el cielo y la luna Parece que juega con el faro La noche tiende su manto, sal picadito de estrellas Y la luna caprichiosa con el faro juguetea Hasta el ama de noche, perfuma en la madrugada Mientras las olas repiten incansable su tonal Ay, chiclana de mi vida, ¿dónde vive mi querer? ¿Qué mala suerte la mía? Yo me traigo a ver, que si pierdo la alegría Me asomaré a la ventana A contemplar la bahía de tierra capitana A contemplar la bahía de mi tierra capitana Pues esta, esta, yo llamo también cosa Lo que es el año 90, yo pasaba los veranos en el puerto de Santa María Y quiero ser honesta, yo decía ¡Puerto de Santa María! Pero oye, tiene chiclana, pues también es muy bonito Ya que le dice chiclana, pero yo estoy así Pero tener en cuenta una cosa Que con esta melodía y este paisaje Porque es una pintura, o sea Ves la primera parte, la bahía de día y de noche De la segunda Pues aquí hay un señor que se llama Gonzalo Que yo creo que tiene tanto arte Le pone tanto arte a sus presentaciones en PPS Y es un jubilado Bueno, que está muy bien, puede ver Pero es un señor que ha pasado muchos años Pero que le ha vuelto a su calle Ha vuelto a su calle Y entonces le di un curso grandito Que se ha pedido de internet y de ordenadores Y se ha vuelto un experto en hacer presentaciones en PowerPoint ¿Sabes? Calling PowerPoint Bueno, pues yo me fijé en él Porque vi una presentación maravillosa De la habanera de los ojos cerrados Que canta pasión Vega, guapa, guapa, que gigantas Y entonces yo dije Había una persona que hacía esas fotos tan bonitas Manuel, ¿no? Y dije, voy a escribir, voy a escribir A mí me gusta mucho escribir en internet Yo le dije, sí Y el señor que quería yo hacer Para que él recibiera mi pequeña y modesta Valla de Cádiz Pues modesta porque la he compuesto yo Porque la valla de ella era grandiosa Y entonces me hizo una presentación Que está dando la vuelta al mundo Tenéis que ir a YouTube O simplemente entráis en mi página www.olgamariarramos.com Y yo os mando ese PPS a todos los que me escribáis Gracias, internet Una gran gente Gracias Gracias Gracias. Cielo azul en la bahía Los barquitos navegando La playa medio vacía Y unos chiquillos jugando Las suaves olas estrellan En infinito va y ven Junto a la calidarea Que huele a sal y a claver Puerto de Santa María Donde vive mi querer Que mala suerte la mía Si no te volviera a ver Y si pierdo la alegría Me asomaría la ventana A contemplar la bahía De mi tierra gaditana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!